La verdad que es un orgullo muy grande para mí poder hacer la presentación de esta expo industrial que es mucho más que eso porque en realidad estamos presentando el Parque Municipal 2 como decía recién Federico Fonchi, cuando comenzamos la gestión, este lugar era un campo todavía prácticamente no había ninguna industria y solo estaba la presentación del ingreso y dos asfaltos creo que teníamos y yo tenía mucha expectativa con la posibilidad de que en esta localidad y en todo Moreno se pudiera desarrollar la industria y ese entusiasmo y esa esperanza, esa lucecita que a veces tenemos cuando estamos soñando las cosas me la dio un gran empresario de Moreno a quien yo visitaba antes de ser intendenta que es Roque Primerano, que acá veo su familia, sus hijos, ahí está la hija, no sé, el hijo anda por ahí también, ¿no? está allá atrás. Roque Primerano, que muchos de ustedes lo conocen, era un Tano muy emprendedor, muy soñador que la verdad que ya estaba, si tenía ganas para quedarse en su casa, viajar, hacer otras cosas pero su entusiasmo era generar parques industriales y que se erradicaran industrias en Moreno entonces cuando yo veía nuestros dos parques municipales prácticamente vacíos yo miraba el de Roque, si vamos a ver si el parque industrial de Roque está lleno quiere decir que esto es posible hacerlo y cuando con mucho esfuerzo ganamos la elección de Moreno y nos pudimos hacer cargo del estado municipal ya con Fede Fonchi ya veníamos hablando, habíamos armado un observatorio, bueno ya veníamos hablando de estos temas Fede que además es docente en la Universidad de Moreno entonces cuando había que desarrollar toda la industria le propuse a Fede que se haga cargo y él me propone de manera muy inteligente que la cofañen dos mujeres, obvio porque alguien tiene que trabajar, dos mujeres entonces ahí me presenta a Vanessa y a Laura de que la verdad estoy muy orgullosa del equipo que se conformó porque es un equipo de trabajo que desarrolla su actividad de manera muy profesional lo desarrollan con honestidad, como se los pedí porque una de las frustraciones grandes que teníamos en nuestro municipio es que las industrias pasaban de largo y la imagen era justamente la Ruta 24 nosotros teníamos los parques municipales acá seguía la Ruta 24 y llega el límite General Rodríguez entonces pasaban todas de largo, el límite General Rodríguez se radicaban justamente de la frontera para allá y nunca se quedaban acá entonces una de las tareas fundamentales que le pedí es que íbamos a trabajar con mucha honestidad que se iba a trabajar de manera profesional y acompañando al empresario en todas esas actividades que necesitan de un acompañamiento como tiene que ver por ejemplo con todo el tema administrativo de papeles de que se les pueda facilitar las cosas de hacerles la relación con todas las líneas crediticias de los bancos para que efectivamente ese sueño que uno siempre tiene en su cabeza se pueda hacer realidad con el acompañamiento del Banco Nación y del Banco Provincia así que la verdad que en muy poco tiempo en muy poco tiempo se están radicando en este parque 60 industrias que como decía Fede no es que compraron un predio y que en un futuro sino que ustedes ya ven la cantidad de galpones que están construidos muchas de las fábricas ya empezaron a funcionar otra de las cosas que se encuentran en este parque y que es muy lindo de ver son las plantas de asfalto municipal adquirimos una planta nueva otra la alquilamos y ahora ya tenemos dos plantas nuevas de asfalto que empiezan a funcionar va a estar completo porque también vamos a tener nuestro cuartel de bomberos esto ya hablo como habitante de esta localidad hace 15 años que estamos esperando el cuartel de bomberos en esta localidad ¿por qué? porque es la más alejada del centro de Moreno entonces cuando hay un incidente, un incendio y bueno, los bomberos tardan en llegar por lo general llegan tarde entonces que esta comunidad tenga la posibilidad de tener el cuartel de bomberos sobre la ruta y que además que las industrias de la zona cuenten con la tranquilidad también de que si hay un incidente o algo vamos a tener la posibilidad de contar con los bomberos así que espero ya que la semana que viene seguramente ya la vamos a inaugurar y como decía Federico también el acompañamiento no solamente es para los parques municipales sino que es para todos los parques industriales de Moreno para todas las industrias y también para la actividad comercial entonces también hay otra gran noticia para Moreno que en esta localidad se están desarrollando 5 parques industriales nuevos así que eso le vamos a dar un aplauso para darles una gran noticia en realidad son 6 parques industriales nada más que uno de los parques va a estar cerca del camino de la autopista del Buen Aire pero realmente tener la posibilidad en esta localidad que es una de las más humildes de nuestro municipio realmente toda esta actividad industrial va a transformar no solo Moreno nos va a transformar regionalmente porque esto transciende fronteras por supuesto pero yo digo para que entiendan lo importante también que es para el desarrollo de esta comunidad porque tener actividad industrial desarrolla un montón de oportunidades para las personas que habitan a los alrededores de la zona industrial y bueno después toda la actividad de servicios aparte de la industria bueno la verdad que es una gran noticia en un momento que es difícil del país porque no estamos teniendo un momento fácil en nuestro país pero tenemos esa contradicción de que tenemos inflación pero a su vez hay actividad industrial hay más empleo y hay consumo bueno son esas contradicciones que estamos viviendo en este momento y espero que prontamente en un corto plazo podamos poner un freno a la inflación que es lo que nos falta para poder salir adelante bueno les agradezco muchísimo principalmente a todos los empresarios y empresarias que han confiado en la propuesta industrial que tiene el municipio de Moreno los que apostaron cuando esto era todo campo y que nos creyeron digamos que se van a poder desarrollar este lugar que han confiado en nosotros así que bueno sean todos muy bienvenidos y mi profundo agradecimiento hacia ustedes y mi profundo agradecimiento a este gran equipo que tenemos acá y también a nuestro gobierno nacional y gobierno provincial que hacen que todas estas iniciativas sean posibles así que muchísimas gracias aplausos aplausos gracias